Tras los trabajos que adelantan los operarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio para reparar la tubería dañada, se espera que a más tardar esta semana se supere la emergencia y se restablezca por completo el suministro de agua en toda la ciudad. Esperamos esta semana resolver, ya quedó completamente reparado el sector de Ricardo Hernández, nos falta por lo que expliqué que es un paso subfluvial el sector del acuario que queda en la zona de Quebrada Chiquita sobre el río Guatiquía, que por las condiciones del clima, por las crecientes súbitas que hemos tenido en esta, en una semana hemos tenido dos crecientes súbitas que han dañado gran parte del trabajo de desvío del río, que es complejo porque hay mucho material de arrastre encima del cárcamo donde va la tubería, que es una tubería que está por debajo del lecho del río, ustedes entenderán y se imaginarán que es un tema bien complejo. En la medida que las condiciones del clima, del río Guatiquía exactamente, que su comportamiento varía dependiendo de cómo llueve en la cordillera, por los lados de la zona del Calvario, pues si las condiciones son favorables terminamos esta misma semana. Ya son 14 días en que los usuarios han padecido el suministro del preciado líquido por turnos sectorizados. Algunos barrios donde no llega por la tubería se ha destinado carotanques para abastecerlos, pero han resultado insuficientes.